Hildario Cotera, proveniente del Departamento de Sucre, hace 13 años llegó a la Fundación Corazón de Belén por inconvenientes de la vida y dificultades de salud. Estoy muy contento porque se me ha dado el apoyo en las cosas básicas para tener una vida decente y la superación en la parte moral. Desde el año 2005 la Fundación ha abierto sus puertas a todos los adultos mayores que se encuentran desamparados, sin una familia y sin un hogar donde vivir. El objetivo principal de la obra es trabajar con aquellos que verdaderamente necesiten, darles una mejor calidad de vida a aquellos que están en las calles desamparados, que no tienen un apoyo de nadie, que para muchos hoy en día son un estorbo o de pronto son inútiles, hacerles sentir que son importantes. El próximo domingo se realizará en la Fundación un evento cultural que iniciará a partir de las 8 de la mañana con el objetivo de recolectar recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!